de tu mirada, tu pelo, tu risa, tu cara y tal que si que no te tengo enamorada y si te digo ¡Vale como suena! que yo no bailo de tu cuerpo entero y que tú sientas lo mismo que siento baila de este niño en cada beso para que sea de este niño y quiero y que tú sientas lo mismo que siento baila de este niño en cada beso como que te en el pecho y quiero ¡Vale! 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 ¡A ver como suena desaforgo! ¡Eso! ¡Vale como suena desaforgo! ¡Vamos allá! Y sé que tú no sabes que yo vengo por tu madre Contigo no hace falta nadie y yo no puedo olvidarte De tu mirada, tu feo, tu risa, tu cara, mi cara Desde que no te tengo te enamoraba Te digo que lo quiero, por los lugares de tu cuerpo entero Y que tú sientas lo mejor que siento Bailarte de tu niño cada vez, para que te despego y quiero Y que tú sientas lo mejor que siento Bailarte de tu niño cada vez, para que te despego y quiero Y los lugares de tu cuerpo entero Y que tú sientas lo mejor que siento Bailarte de tu niño cada vez, para que te despego y quiero Y los lugares de tu cuerpo entero A ver, señores, ¿cómo suena esto? Y los lunales de tu cuerpo entero Dale, a ver cómo suena Y los lunales de tu cuerpo entero ¡Eso! A ver, ¿cómo suena? Y los lunales de tu cuerpo entero ¡Eso! Y los lunales de tu cuerpo entero Y tengo sienta lo mismo que siento Y los lunales de tu cuerpo entero Y si te digo que yo quiero Y los lunales de tu cuerpo entero Y yo lo quiero, lo quiero, lo quiero Y los lunales de tu cuerpo entero ¡Eso! ¡Eso quiero! ¡Un aplauso para mi alma, por favor! ¡No se pongo atrás! ¡Ey! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso!